y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero pues muchachos en esta ocasión les voy a enseñar algunas curiosidades dentro de esta actualización sin nada más que añadir continuemos como ya saben muchachos en el servidor avanzado ya podemos ver las mejoras en algunos casos y en esta ocasión tendremos la mejora de la pared glute ahora cuando el hielo esté en su etapa final presentará varias grietas lo cual indica que estaría a punto de romperse y que el jugador debe actuar rápidamente y como estás viendo en tus pantallas esto nos va a ayudar mucho y también tenemos que tener en cuenta al momento que puedan atacar a los oponentes y puedan usar esta protección de promedio es muy importante tener este detalle y también en otras noticias se ha agregado un nuevo botón en la edición del hud en el icono de este botón podemos ver una silueta de un personaje junto a un símbolo de play pues la pregunta es que se viene más adelante pues muchachos pero de igual forma ya tendremos más información en el transcurso de los días esta es una curiosidad muy importante acaso será una nueva modalidad muy aparte de las que ya conocemos o también un posible personaje masculino pues ya estaremos informando a la brevedad cualquier mínimo detalle sobre este icono y también tendremos nuevas animaciones al momento de obtener estos objetos pues como bien saben se ha añadido diversas animaciones y en todo caso el diseño al juego pues es totalmente diferente cuando ganamos un objeto raro como son las piedras evolutivas o entre otros pues aparecerían estos diseños color anaranjado color amarillo pero también al momento que puedan mejorar y diseñar estas cosillas pues también que puedan salir de manera tan sencilla las piedras evolutivas los pergaminos y más además del clásico botón atrás en la esquina inferior izquierda de tu pantalla el jugador tendrá la opción de elegir un botón x en la esquina superior derecha como puedes estar viendo en tus pantallas es la decisión si quieres puedes mantener este botón lado izquierdo o lado derecho y también como ya se había manifestado tendremos cambios épicos en el modo 4 vs 4 pues tenemos este muro digital lo cual nos va a permitir deslizarnos por este espacio antes que la partida comience y también tendremos más efectivo para poder comprar más de un arma y también entre otros items al igual que diferentes cosas que ya estarían integradas dentro de esta hermosa modalidad 4 vs 4 y en todo caso estos serían detalles mínimos que tienes que saber porque son muy importantes de la actualización que nadie conocía de igual forma quiero saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto dicho esto espero que te ha gustado este vídeo informativo exprés recuerda dejarme un like un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de free fire nos estaremos viendo en un próximo vídeo recuerda activa la campanita pago porque se vienen grandes novedades chau chau y 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